¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Quisieron humillar esta mexicana... Y ella cayó la boca al mundo entero. Esto es una porquería. La peleadora mexicana Alexa Grasso retuvo su campeonato vía empate, cuando notamos claramente que Valentina Shevchenko merecía ganar ese combate y llevarse el título de regreso a casa. Pero claro, como la arena está llena de mexicanos, 16 de septiembre, le damos el empate, no dejamos bala a Valentina, retiene a Alexa y todos salimos contentos. Los referis se fueron a la fácil. La verdad, algo decepcionante en la UFC. Perdona, perdona, perdona. Antes de seguir, hay muchas cosas a comentar de solo de un par de segundos de sus comentarios. Es muy fuerte que digas esto que por el par de mexicanos. No, por favor. Si le viene a apoyar y solo hay mexicanos, van a dar la victoria a quien se la merece. Si era la Shevchenko, en este caso la ucraniana, o si era en este caso la mexicana. Y ganó la mexicana. ¿Duela quien le duela? Es que siempre pasa lo mismo. Y primero, que ha ganado un combate de empate, pero ganándolo. Segundo, está infravalorando a jueces que están altamente calificados para saber cómo va esto. No tiene nada que ver ni la arena, ni los mexicanos, ni el 16 de septiembre. ¿Qué te piensas? Que el mundo entero dirá, no, como este día es el día de los mexicanos, vamos a hacer la gana. Tiene que ver qué ha ganado y te doy. Punto. Y ya está. La verdad es que he sido muy extrema con la disciplina, no fui a Navidad, no fui a Año Nuevo, me he perdido el cumpleaños de mi familia, de todos, pero vale la pena. Yo sé que ahorita que regrese voy a poder disfrutar todo el momento y todo el tiempo que no he podido estar con ellos por estar tan metida, ¿sabes? En el entrenamiento, en la dieta, me pierdo muchas cosas con ellos, pero vale la pena. Hay veces que la familia también entiende que está luchando por los sueños y pues ahora a celebrar con mi familia, que es lo más importante para mí. Solo tengo una duda. ¿Y cómo es que un mexicano no triunfe en la vida? Claro que va a triunfar un mexicano, tío. Son pura disciplina y esfuerzo, tío. Nada más, empecemos por la multitud de mexicanos que se van a Estados Unidos a partirse de la madre y están mandando cada día, cada mes, dinero a su familia a México. Tío, se están partiendo, trabajan desde que sale el sol hasta que se va, tío. Desde las 4, 5, 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde, noche, cenan y ya está. Tío, son meros campeones todos los mexicanos. Es normal y yo admiro este trabajo y yo así, yo me estoy aplicando. Nuestro ocio es cuando nos ponemos delante de la pantalla, reaccionamos, pero nosotros tenemos nuestros trabajos y le metemos madres para seguir ahorrando para nuevamente ir para México. Totalmente. El sacrificio de los mexicanos es algo que también hay que aprender y que agarrar como ejemplo porque al final, lo que ha dicho ella, ha parado de celebrar un montón de cosas importantes en su vida, en su familia, para poder cumplir su sueño. Y es que un sueño no se cumple sin sacrificio, así que hay que tenerlo en mente. ¿Quién es Alexa Grasso? La campeona mexicana de la UFC. Esta es su historia. Originaria de Guadalajara, Jalisco, Alexa comenzó su carrera como atleta practicando MMA con tan solo 5 años de edad. A los 16 años se convirtió en boxeadora y más tarde hizo su debut en artes marciales en el 2012. Después de participar en varias peleas, su técnica y estilo agresivo la hicieron destacar como toda una promesa. Y bajo la supervisión de su padre y de su tío, su dedicación y habilidad en el deporte, la llevaron a mantenerse invicta durante el primer año y medio de su carrera, acumulando 5 victorias. Pero no fue hasta agosto del 2016 que dio el salto a la UFC. Y el 5 de noviembre de ese mismo año, ganó su primera pelea por decisión unánime. Alexa hizo historia a romper los estereotipos y elevar en alto el nombre de México. Debido a que se convirtió en la primera mexicana en ganar un campeonato mundial en alguna categoría. Y luego de varios éxitos dentro de su carrera, el pasado 15 de septiembre defendió su título como campeona. Convirtiéndose en la primera mexicana en tener un combate estelar en esta fecha. Lo cual ha convertido en un referente en este deporte. Demostrando que con determinación y talento se puede llegar a grandes logros en el autágono. Creo que ya abrimos una puerta muy grande para todas las mujeres de México que a lo mejor veían el deporte o esto como una carrera, como un trabajo para sus vidas. Y para mí ese es el legado más grande. Es por eso que hoy por hoy muchas personas se preguntan. Aquí estamos viendo un poquito las reacciones de todos los espectadores. Vemos a gente importante, luchadores y bueno, vamos a ver quién no conozco. Orale. Maybe not today, maybe not tomorrow. Míralo, mirralo, ¿has visto? One thing is true. Orgulloso de su paisana, claro que sí. Eso, wow. Ese por eso se ha quedado impactado. Él no esperaba esta victoria. Ojo, ojo, ojo. Este señor, miren, ha dicho, hostia, la que me viene. Yo no quería que gane ella. Él se ha quedado todo así rando ahí. Creo. Mira, gente que no es mexicana también orgullosa. Porque es que a ver si ha ganado. Ha tenido una razón para ganar y punto. Oh, Dios mío, me ha venido perros. Brutal, brutal. Impresionante, qué orgullo. Vamos, amiga, Dibbe. ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, voy a llorar! Impresionante cómo la apoyan. Y cómo se ganó ella el título. Ella sola, bueno, y su equipo. Se lo ganaron juntos ese título. Tanto sacrificio, tanto esfuerzo. Para ser la campeona mundial. ¡Mundial! Mirad, creo que tiene un gran admirador. Y ese es Juan Magrego, ¿eh? Está brutalizado, ¿eh? O sea, ¡guau! Sí, 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 la neta que... Amigos, compañeros de... ¡Mira! ¡Impresionante! Me ha encantado, me ha encantado. Y yo solo digo que el público define lo que ha sido el combate. Y lo siento mucho, pero los únicos que estaban decepcionados eran los ucranianos. Todos los demás fueran de donde fueran. Estaban súper contentos y es porque se merecía el título. El comentario más molesto es al principio, hombre, de ese hombre. Pero encima siendo mexicano no puede ser, hombre. No lo sé, a ver, no sé si es mexicano. Confírmenlo en los comentarios. Déjenos saber qué opinan, si también apoyan a su paisana o no opinan un poco como el primer hombre. Por favor, no olviden dejar también... Un buen like. Suscríbanse. Y nos vemos. En el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!